Hola chicos, aquí el XMN invadiendo sus pantallas El día de hoy venimos con Gengar en la línea de la jungla Y que buen pick, eh, que buen pick Estos picks que están para recomendarse Van a ver que lo movió la interfaz, van a ver que movió algunas cosas Pero, que buen pick Pues sí, ya, hasta ahí No puedo decirles más Es que, sí, está bueno, está muy divertido Está muy fuerte, yo creo Eh, yo creo que es el pick de la temporada Eh, llevamos, bueno ya no me voy a dar tiempo de enseñarles Pero llevamos estas medallas aquí Llevamos, eh, gafas amarillas Concha Y, ¿cómo se llama este? Energáfono Lo que estamos buscando es mucho cooldown, ¿ok? Mucha reducción de enfriamiento Que es el cooldown, que es la reducción de enfriamiento Es la de esta cosa que nos permite Tener las habilidades antes Ahora Aquí hay una cosita que Tienes que practicar ahora Esta cosa Si hacen esto No lo van a poder atravesar Entonces tienen que Moverse tantito hacia abajo Y ya van a poder atravesar esa parte Y bueno, Gengar ¿Por qué digo que es el pick estrella? Es el pick... Ah, bueno, este ¿Qué cambios hice ahorita? Le movía los controles Ahora Eso lo explicaré después Pero ya no está la desarrollita Ya Ya tengo mayor control sobre Sobre Los movimientos La velocidad de Esta cosa Esta cosa Ahí Esta cosa La Esta cosa Ya tengo mayor control Con los estos en área Y los que son en área Pues Pues ya los puedo Aplicar más rápido Bueno, no Pero ya es más cómodo Para mí moverles Eh Revisé una configuración Que me recomendaron Y Ya quedó Pero vamos con Con lo más fuerte De lo fuerte Con este Ahí está Prende Uno Otro golpe Otro golpe Ok, ya de ahí no le voy Ayúdame aquí Ayúdame aquí Ayúdame aquí Ayúdame aquí Ayúdame aquí Pero bueno Eso Que Gengar está fuerte Así lo recomiendo Jueguenlo Está muy divertido Además Este Con esta Con la Con el moveset Que vamos a llevar Que es este Tóxico Toxic Sprout Algo así ¿Lo vas a agarrar? No No, no lo agarres No lo agarres Está que se Con este tóxico Y con Hex O infortunio Tienes muchos Reseteos De hecho Con que atines uno Pues ya Spameas el otro Bueno Atinas este Y spameas el otro Como vil enfermo Así Hasta que el otro Se muera Una vez que ya se murió Pues ya ganaste Checa ¿Por qué ¿Por qué Rol se quedó Ahí abajo? Ah bueno Igual no he evolucionado Tampoco puedes Meterte así Con Tres contra tres Y ya nos tiraron eso Ok No importa Me importa No me importa Tarto Estoy monomado Es Temprano todavía Con los ocho Y Tengo como Viderecita tapada Topi Siento que si Hablo así como Como Carlitos Ahí está ¿Por qué No le enveneno a este? Wow O sea Siento que Que no le atino El Veneno Si no le atino El veneno Pues eso Eso es preocupante ¿Verdad? No pero Por evolucionarme No No pude aplicar El veneno Concentrancia Focos Focos Listo ¿Quién está? ¿Ahora lo muevan? Perfecto Ahí tú defines eso Yo anoto esto Vértelo Tomamos Bueno o sea Tomamos a roto Perfecto Aguántame las carnes Aguántame las carnes Pero no me lo muevas De hecho Creo que Creo que Es el único problema Que me los mueven Pero de ahí afuera No sé ¿Por qué tengo Sinergia? Este Pokémon Va a funcionar Muy bien Con un Wigglytuff En el equipo O sea La combinación De Wigglytuff Y Gengar Ahora debe estar Muy 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 OP Ahí está Ah y bueno Y aquí le moví La interfaz Si se fijan Ya no está el arito Este para estar seleccionando A los Pokémon rivales No lo usaba De todas maneras Este También le moví A A Atacar al Pokémon Automáticamente Antes lo tenía En Pokémon Con menos puntos de vida Y ahora lo tengo Con Pokémon Con menos porcentaje De vida ¿Por qué? Pues porque Si un Si un Este ¿Saltos acá? Si un Cinderace Tiene Y Baboso Si se acerca Se ha muerto Uy Otro Reset Y se moría Pensé que lo mataba Con ese Con ese Con ese Ex Pero no No lo maté En fin ¿Qué les iba a decir? Ah sí Si un Este Por ejemplo Si un Snorlax Está a mitad de vida Y Cinderace Tiene 40 No 52% de vida Este Yo le voy a estar Apuntando a Snorlax No a Cinderace Porque Snorlax Tiene menos porcentaje De vida Pues Pero el punto Es que Si estuviera al revés Que Si fuera El Pokémon Con menos vida Le estaría pegando A Cinderace Cosa que también Está bien Pero Depende O sea No depende Hay momentos O ocasiones En donde Le quieres apuntar Al que tenga menos vida Es más fácil bajar Y ese es el caso aquí Que yo le quiero dar Al que tenga menos Porcentaje de vida Por ejemplo Ahí Si bien Salté Automáticamente Hacia el Hacia el otro vato Por 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 Vámonos La graciosa escapada Porque Porque Te conviene más Pegarle Al que Tenga menos porcentaje De vida Luego hablo De porcentajes Porque No sé Por qué Mucha gente No le entiende A eso De porcentual Perdón O sea No sé Como que No saben Que lo porcentual Es mejor Es mejor Hacer Este 110% De daño Que hacer 100% De daño Ahí Ven que Le estuve pegando Nada más A Trevenant Aunque no lo tenía Fijado Porque tenía menos Porcentaje de vida Que Ay ¿Cómo se llama? Best Piquín Eh Ya me aprendí Los nombres Ahora sí Ya me aprendí Los nombres Vamos para Recta final Aquí no vamos Para tener Es el 100% Entonces Ya lo tenemos El 100% Si vamos O inicia Ya la hicimos Ayuda Esperamos Tantito Vamos Tantito 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 Necesito Visión Por acá Demonios Sabía que estaba Ahí Pero No quería Fallar El veneno Es que si estaba En este arbusto O en este arbusto Igual me iba A pegar Entonces era Jugársela un poco Si aventaba El veneno Es que Si aventaba El veneno Aquí Y le atinaba Y saltaba No la mataba Y me mataba Ella a mí Pero si era Al revés Igual yo me moría O sea Era terminar muerto Si o si Por la cantidad De vida que yo tenía Pero Ahora sí Que no le hice No le hice daño Pues Pero por qué no O sea O sea Era muerte Si o si Muerto Muerto Y Tal vez muerto Muerto ahora sí Mientras Eh defendimos bien Ahora sí te mueres No se murió Lo dejé muy poquito De vida Le daba un básico Y se moría Y sí Le podía dar un básico Si me daba tiempo Bueno O sea No me dio tiempo Pero si me hubiera dado tiempo Le daba un básico Y se moría En fin Que está divertido Gengar Jueguenlo Creo que es El Pokémon Es el Pokémon con mayor Winrate De toda la temporada No todo el mayor Pick rate Ese creo que es Cramoranda Ahorita Y Glacium Se disputan Entre ellos dos Pero el mayor Winrate Lo tiene Gengar Ahorita Entonces Si quieren subir Rápido A maestro Practiquen Gengar Y jueguenlo Está muy bueno Está muy divertido Está muy entretenido Me gusta el Pokémon Está chido En fin Hasta aquí Ya no me largo más Yo soy LXMN Y nos veremos En un próximo video Hasta la próxima Bye bye